No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantes citas Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador No vale la pena No vale la pena No vale la pena De mí De mí te has olvidado De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Nunca volverás paloma Triste está el palomar Triste está el palomar Solito quedó el palomo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puedes llorar Pobrecito del palomar Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Y así no quiere vivir En llorar En llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomo En puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Estás agonizando De tanto esperar Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Morirá Mirar Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte De cuando hay soledad Morirá Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron De cuando hay soledad Y al cruzar las alas Es duro darse cuenta de las cosas La rosa más bonita tiene espinas Es cierto que las rosas son hermosas Y no es de tu jardín, son más bonitas Me pasa una escuita que me gusta Y me dije, ¿quién quite y me quiera? Que chasco me llevará casada Fue más triste que me había dado cuenta Que anduve dando vuelta muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera me decía Y yo como los indios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo con mirarla Sus miradas se mezclan como espinas Porque ella es una flor, es una rosa Me pasa una escuita que me gusta Y me dije, ¿quién quite y me quiera? Que chasco me llevará casada Fue más triste que me había dado cuenta Yo creí que era buena Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy mi palabra de honor Y que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes qué, que no descansaré Hasta dejarte a mis pies Y eso, dalo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por la mala soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo farsante Voy a hacer que tú En cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Tú no tienes nada Y yo tengo ases y tercia de reyes Enseñar tu juego Y te darás cuenta De que nada tienes Ya lo ves corazón Cómo pierdes Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar Para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora ¿Qué más da? Ya me iba Hija mía Si ahora te arrepientes Y con toda el alma De haberme querido Pero nunca es tarde Para levantarse Después de caído Ya lo ves corazón Cómo pierdes Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar Para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora ¿Qué más da? Ya me iba Qué bonito pero qué bonito es Que te quiero Y el estar De veras Locamente enamorado Pero qué tristeza Siento que ya no me quieras Que por otro amor Tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas Nunca, nunca, nunca Llamaste mi vida Que me estoy muriendo Sin tus besos Poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo Por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado Tanto que no te interesa Y con todo Y mi tristeza Me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte Pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día Por tu ausencia Que es dolor Moriré con la conciencia Tan tranquila Por tu amor Pero qué maravilloso Y qué final Tendrá mi vida Que hasta en ese momento Sin querer Te diga adiós Cómo eres hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable De que yo muera De amor Que bonito Pero qué bonito Es que te quiera Y el estar De veras Locamente enamorado Pero qué tristeza Siento que ya no me quieras Que por otro amor Tan pronto Me hayas olvidado Aunque tú no sepas Nunca, nunca, nunca Llamaste mi vida Que me estoy muriendo Sin tus besos Poco a poco De tristeza Que me estoy muriendo Por volverte Por volverte a ver Mi vida Pero tú Me has olvidado Tanto que no te interesa Y con todo Y mi tristeza Me enseñé A no olvidarte Me enseñé A vivir Sin verte Pero Sin acostumbrarme Y aunque muero Cada día Por tu ausencia Que es dolor Moriré Con la conciencia Tan tranquila Por tu amor Pero qué maravilloso Y qué final Tendrá mi vida Y hasta en ese momento Sin quererte Diga a Dios Tú no eres Hoy mi vida Mañana serás Mi muerte Tú vas a ser La culpable De que yo muera De amor Y con todo Y mi tristeza Me enseñé A no olvidarte Me enseñé A vivir Sin verte Pero Sin acostumbrarme Y aunque muero Cada día Por tu ausencia Que es dolor Mira moriré Con la conciencia Tan tranquila Por tu amor Pero Qué maravilloso Y qué final Tendrá mi vida Que hasta en ese momento Sin querer Te diga Dios Como eres Hoy mi vida Mañana serás Mi muerte Tú vas a ser La culpable De que yo Como era de amor Espero Que cuando escuches Esta canción Te acuerdes De quien te seguirá amando Y muchas gracias Por los recuerdos Lloviendo está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Y un amor Termina Mis lágrimas No miras La lluvia Las confundes Y aunque yo Estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor Adiós Dida mía Te llevas contigo Toda el alma Mía Llenaste de recuerdos A la ciudad Entera Para que De tristeza Poco a poco Yo muera Yo viendo esta Y por eso es que No ves mis lágrimas Las mismas Que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré La, 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 la... Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer? Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor Que no eres para mí No hay necesidad de que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, sí te amaría Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Y lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste te dejaron Y sin dinero Sin él, sin mí Sin nada Cara y sin, sin dinero Cara y sin, sin nada Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste te dejaron Y sin dinero Sin él, sin mí Sin nada Cara y sin, sin dinero Cara y sin, sin nada Todo por casarte Con un rico Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Cara y lo has comprendido Cara y lo has comprendido Ahora soy yo Ahora soy yo Quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y yo no puedo hacer Ya nada por ti 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 No te vuelvas A cruzar por mi camino Me das pena Y lástima de verte Suplicándome que hoy Vuelva contigo Que cinismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte Que regrese No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu amor Y ese tonto Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre a ti solo hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente No volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Tú ser feliz con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches Todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor haya acabado Y que feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches Todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor haya acabado Y que feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y que te quiera Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Ojos que han derramado tantas lágrimas por penas De dolor De amor de tantas despedidas y de esperas Soledad Es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos ¿Qué hacen más? Triste la angustia de vivir pensando en ti Ojos que te dieron tanto Que no han vuelto a verte Hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte De tanto esperarte Desde aquel adiós Mis ojos tristes Que al no saber de tu vida Así los castigas Con la soledad Solo Dios sabe si volverás En el cielo de los centros Yo te quiero decir que no han vuelto a verte Que no han vuelto a verte Ojos que te vieron tanto Que no han vuelto a verte Hasta el sol de hoy Tristez de tanto extrañarme De tanto esperarte Desde aquel adiós Mis ojos tristes Que al no saber de tu vida Así los castigas Con la soledad Solo Dios sabe si volverá La, 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 la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo me conformaría con un poco de ti, amor, amor Que me ofrecieras, yo te daría mi vida, mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera Con un poco de amor que tú me dieras Yo me conformaría, yo me conformaría Con un poco de ti, amor, amor Que me ofrecieras, yo te daría mi vida, mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera Con un poco de amor que tú me dieras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video